Bienvenidos un día más a Malal Reality, capítulo 7, creo que ya es 8 de Resident Evil, número 7 y recordad que ya matamos a la mujer, a la madre, ¿no? que nos hizo ahí un poquito el lío pero la matamos y ya tenemos por fin el candelabro que creo que lo tengo equipado vamos a ir a por su trono, ¿no? a donde tiene el altar y a ver la habitación esa secreta con estos cascos, oigo demasiado, ¿eh? donde cara fuera, vale, era por aquí entonces estoy un poco así achantado de la vida, no os voy a mentir así que nada, vamos con buena letra, estoy un poco herido pero prefiero que me hieran más, ¿no? y cuando me hieran más pues ya me curo uff, ya creo que, bueno, a ver, nos hemos cargado supuestamente al padre, supuestamente a la madre mmm, no sé quién más quedará, el hijo, supongo oigo ruidos extraños, cabrones, pero bueno hay que decir que detrás de cámara no he ido a por cosillas a donde la matamos a la madre que habían cosillas bastante ricas como lanzallavas, munición y demás vale, eso está abierto se escucha un piano hostia puta vale, no hay nada holy fuck it vale, era aquí compañeros wow, como se escucha, voy a bajar un poquito el volumen, ¿vale? que me tensiono de la vida vale, por aquí nada uff va, que empieza la magia ponemos la lámpara esto se tendrá que abrir vale, vamos con la fucking escopeta doce balas tenemos y a ver que nos tiene deparado esto eh, que cojones porque no hay luz vale, se está guardando entonces eso es mal augurio que se guarde las cosas no uff me parpadea vale, aquí no hay nada no hay nada eso está muy oscuro compañeros hostia puta que cojones eh que me estás contando por qué, por qué porque hay una pelota que se mueve hay cocodrilos hay dinosaurios Evelyn mi familia mi familia mi familia Evelyn, vale perfecto zapatillas estoy viendo que me voy a dar en la vuelta y va a aparecer algo que me va a destrozar la vida vale no hay nada por aquí ábrete normal what muñecas o sea que las muñecas que hay en el puente a lo mejor son de Evelyn más dibujos vale unos un poco siniestro ¿no? vale Dios escuchan ruidos os lo juro como agua como que alguien estuviera con agua chapoteando no sé si en el gameplay se oirá pero aquí sí se oye sí hostia homúnculos vale me habéis dicho que no pierdo el tiempo puta madre joder que susto me he pegado que no pierda el tiempo con los homúnculos así que habrá que correr si aparecen y no disparar le está pasando algo extraño guau se oye muchísimo con estos cascos os lo juro no hay nada vale vale no no mierda vete de aquí ahhh fuck vale joder ¿notáis la tensión? hostia puta va a estar muy cerca una pelota amarilla esto pinta mal ¿vale? die a fuck la he pateado yo carajo se oye muchísimo se oye muchísimo tierra tierra bueno no sé si es mejor cerrar o no no porque esto aparece en la habitación de la niña de Evelyn no me he confundido fuck no no quería curarme bueno da igual a la verga a la verga que venga lo que tenga que venir ¿y esta casa? me he curado sin querer carajo que putada vale esta es la habitación de Evelyn esta es la casa es la que supuestamente aquí what celda vale que coño es eso compañero brazo el brazo pero va a aparecer algo vale ahora tenemos que volver ¿sabes? de vuelta oh dios supongo que es esto brazos serie D vale dios como gotea que puto asco esa música a la mierda a la mierda porque esa what no no puedo apuntarla no quiero ir hostia puta que cojones hostia se está guardando no esta música del horror hostia puta dale no voy a perder el tiempo con esta mierda ven 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 que te voy a encerrar no no quita quita dale cerra abre la puerta ¿no? hay que volver echando hostias ah mierda aquí sí que tiene que haber me la pela me la pela me la pela me la pela vente 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 corre 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 no hay que gastar munición ¿dónde era? ¿dónde era? me la pela 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 no he visto nada pero cierra huevón oh hostia así de fácil se pasa compañeros sin gastar munición menos mal que hago caso a vuestros sabios consejos uff vale ¿y ahora qué hago con este puto brazo? hostia puta vale ¡fua! que tensión te lo juro ¿lo tienes? sí lo tengo ¿de verdad vamos a crear un suero con esto? tranquilo cuando lo tengamos nos podremos ir juntos te espero en la caravana vale la podremos ver por fin a la fucking Zoe bueno eso ha sonado un poco perturbador ¿no? te espero juntos vale aquí si me aparece algo me voy a ir corriendo hacia la caravana me da igual no ser un hombre no what que coño que me he caído sube 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 que esto me da muy mal rollo sube súbelo súbelo me he asustado digo ¿qué cojones? vale vale vamos carajo pasa por aquí pasa por aquí no te caigas o sea que había fiesta domúncules no sé cuántos me habrán salido pero había había fiesta porque he escuchado como aparecían me querían dar susto yo he mirado hacia abajo y he dicho corre 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 y así no gasto munición carajo vale vamos por aquí zoe cariño ven aquí ya verás que va a haber un screamer o lo que fuera tú corre sin miedo Ethan o Ethan cierra ¿dónde coño estás? bien no importa falta la cabeza y ya está esto nos ayudará esto nos ayudará eh colega ¿qué cojones? ¿qué te iba a decir yo? creo que Zoe necesitaba un relevo ella y mía están conmigo se están haciendo compañía deja que se vayan ¿para qué las quieres? no asuntos de familia Ethan y no te conciernen ¿qué te enteras? ¿qué tengo que hacer? así que si quieres la cabeza ven a verme cuando quieras y te la daré pero solo si participas en una actividad que he preparado solo para ti ¡qué actividad! te va a encantar y tranquilo no te lo vas a perder lo primero que necesito compañero es que mires dentro de la nevera de esa caravana ¡jódete! ¡no! venga ya tío no seas así solo un poco de diversión ¿no? ahora mira en la nevera vale vamos a mirar en la nevera pero primero voy a guardar aunque me haya gastado la mierda del medicamento sin querer que ha sido culpa mía bueno el brazo si tengo que ir a por la cabeza supongo que no me hará falta fuera la moneda antigua ¿cuántas monedas tengo? que me habéis dicho que me tengo que comprar la pistola esa tengo 6 monedas y son 9 necesito 3 más carajo vale vamos a guardarlo aquí perfecto ahora hay que mirar aquí ¿sabes? ¿valía 9 la pistola? 9 vale a ver que que what the fuck maniga ¿y esto? hostia es como una especie de múnculo humano ¿no? ¿qué cojones? el cerdo te espera en la sala de disecciones mamón a la verga sala de disecciones es donde bajamos ¿os acordáis? donde estaba la yo sí me acuerdo y no quería volver ahí porque me da muy mal rollo pero bueno ese está cargado así 4 de 8 ¿vale? que mal rollo da o sea tenemos que ir a la sala de disecciones a una cabeza de cerdo dicen no por aquí no por aquí no era ¿por dónde era? ¿por dónde carajo era? ah vale era por aquí me he quedado un poco así en pause ¿no? diciendo que huevada vale nos vamos por aquí no quiero que no quiero que me salga no quiero que me salga nada de nada por favor vale vamos por aquí voy a guardar otra vez que me siento seguro vale aquí ya vamos vale vale compañeros hay que bajar y supongo que habrá diversión si hay homúnculo lo siento mucho pero no voy a combatir ¿vale? porque son lentos y si son lentos yo corro y luego si se amontonan pues ya hostia que cojones esto está muy oscuro guardando a la verga what the fuck no maldita maldita no alalalalalalalalalalalalalala vete 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 señora me siento cierro 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 vale vale sala de disecciones ya estamos aquí uff what chaval como se oye madre de dios vale let's go what the fuck que cojones que es esto esto tiene cuatro patas muere ha muerto ahora si what chaval pero que es eso son homúnculos a cuatro patas me voy a la verga con esto vale oh no lo había cogido la otra vez que rico que maravilloso vale vale eso está abierto vale aquí fue donde matamos al maldito hombre de la sierra al padre de familia y nos vamos por aquí hostia puta no 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 fuera 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 cierra cierra y quiero recordar que me dejé cuando vi el gameplay aquí algo no the fuck siempre me confundo de botón me cago en mi santa estampa ayudo químico como si ya tenía toda la vida joder es que soy soy un desgraciado os lo juro que desgraciado soy con confundirme de botón y ya no tengo medicamento o sea que no es que que tolai es que tremendo subnormal vale un medicamento vale a veces me pregunto el porqué de mi existencia que es esto eh tu eres prueba que eres un hombre mete la mano en la garganta del cerdo no ah vale el cerdo es el policía vale crea que era un cerdo de verdad ya tiene el rigor morti y sus articulaciones ya están rígidas vale desprende un hedor enfermizo ha emperado en descomponerse y aquí vale oh the fuck que asco eeeh da bastante asco que tendré ahí una llave oh la llave llave de serpiente vale vale ahora aparecerá algo por aquí a visita no me lo sabía hostia corre corre que yo estoy at the end of the door no 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 corre 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 abre 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 no eres tonto o qué What the fucking shit What the fucking shit Joder, que tensión Bueno, mira, lo que estoy malgastando En medicamentos, lo estoy ganando en En no combatir No en munición Eso sí, como me aparezca ahora aquí, sí que estoy jodido Uy, ruidos Uy, aquí ya está Aquí ya he estado yo ¿No? Sí, sí, ya sí Va a haber sustos, va a haber sustos Corre, corre, corre Vale, 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 corre, corre ¡Quita, quita! ¡Coño! No lo he encerrado, si está ahí ¡Carajo, está ahí! Bueno, da igual Lo guardo, vale Hemos cogido la llave Vale, eso es un buen plan Yo estoy haciéndolo todo rápido Porque la munición Con lo que estoy jodiendo Está aquí, ¿no? ¿Estás aquí, cabrón? No, cerré la puerta No, no cerré la puerta Bueno, me la suda Vale ¿Qué dices? Encima Encima este que es tocho, ¿sabes? Eh, mira Hasta luego Lo siento muchísimo No voy a compartir contigo Me da mucha pena Te lo juro de verdad Ábrete Ábrete Hostia, que son dos Póbrete Cierrate ¡Ciérrate! ¿Eres tonto o qué? ¡Joder! ¡Joder! ¡Hostia puta! ¿Qué hace aquí, señora? Otra vez, por favor ¿Por qué no me deja en paz? Yo le digo en serio ¿Por qué? ¿Qué es esto? Oh, hierba Para más medicamentos Para desperdiciar ¿Quién es este? Jack Vale, este es el huevón De la motosierra Vale, señora Váyase por ahí un segundo Nada ¿Qué tensión llevo encima? Oh, ganzúa, cabrón Vale, ganzúa En este armario Munición de escopeta ¿Vale? ¿Y aquí? Ah, y aquí es para cerrar ¿Vale? La misma hora Que el resto de relojes ¿Y aquí qué? Ah, aquí tengo que poner algo ¿Por qué? Ah, y aquí No entiendo ¿De abajo de la cama hay algo? Ah, compañero Es para que se abra algo Vale ¿Y aquí? Una foto Una cabeza Vale, yo donde carajo Sé que hay una cabeza Eh, bueno Pues no tengo ni santa virgen Si alguien sabe Donde está esa cabeza Por favor, que me lo diga El piano de algo De un arma Es como una pistola Mejorada, ¿no? No sé Hierba Para malgastar mis medicamentos Eso, eh Me están dando muchas hierbas O sea, no entiendo Por qué me están dando Tantas hierbas Vale, aquí no hay nada más Creo yo Ah, esto Ahora puede llevar más objetos ¿En serio? ¡Holy fuck it! Vale, voy a hacerme Tengo No tengo fluido químico Vale No tengo fluido químico Vale La señora me va a joder Supongo que tengo que mirar Un reloj Para poner ahí la hora Vale, hay que hacerlo rápido Ahí está ¿Qué hora ponen ese puto reloj? ¿Qué hora ponen ese puto reloj? Vale Corre, 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 corre Corre, corre, corre Pequeño Hostia, aquí hay algo Ah, vale Esa era Evelyn, creo No sé quién era Vale Nos vamos por aquí Y eran Eh, vale No, eran 10 y cuarto No Ahí ¡Holy fuck! ¿Por qué tanto ruido? ¡No, no señora! Lo siento Uf Vale Uf, vale Recarga Recarga Que esto no me da Muy buen rollo Vale Nos agachamos No voy a confundir Eh, eh, eh Eh, eh, eh Buah, chaval De verdad ¿A dónde vamos? ¿A dónde fucking vamos? Joder Esto como baja, ¿no? Aquí se oyen cosas ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¡Oh, Dios mío! ¿Seis? ¡What! La señora aquí tenía un bucaque de sangre Aquí no hay nada ¿Y para qué tiene esto entonces? Vale Nada Nada Una puerta Voy a mirar antes por aquí Que a ver si van a salir homúnculos de estos Homúnculos o como se llamen ¡Ay! ¡Ay, que me estornudo! Vale No hay nada por aquí ¿Qué es esto? Tarjeta llave roja Vale Eh, hay que correr Creo yo Tarjeta llave roja Vale Hay que abrir la fucking puerta Y salir corriendo O sea, salir corriendo No, lo siguiente Vale, ya sé dónde estoy Ya sé dónde coño estoy Ya sé dónde coño estoy Hostia Hostia, cómo se oye Hostia, aquí no son de los ochos Hostia puta No, 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 no Lo siento, lo siento Vale, vale Hay que liársela Hay que liársela Vale, están los dos por ahí Están los dos por ahí Están los dos por ahí ¡Oh, qué tontos son! ¡Qué tontos sois compañeros! Que os la lío yo solo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me la estoy jugando mucho Hostia Vale, vale A ver A ver Que estoy haciendo aquí muchos amigos Y no me está gustando mucho Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Aquí había otra puerta de estas De serpiente Hostia, ¿qué es eso? Vale Menos mal que no abren puertas Era esta de aquí Uf, cómo se oye Corre, corre Corre, corre Cierra, cierra Cierra, cierra Cierra, cierra Cierra, cierra Cierra ¡Oh! Vale ¡Sí! ¡Joder! Esto de no luchar con los homúnculos Esto me está haciendo ganar muchísimo tiempo Lo juro Una hierba ¡Uf! Hierba para mal medicamentos Fluido Dame fluido No hay nada Vale Un piano Está roto Vale Eh, eh Eh, ¿qué me ponía? Ah, hostia Allá abajo Munición de escopeta Hostia, ruidos Abril Con uno de mis trofeos De concurso de inventores Ahora nunca lo encontrará Combate Vale No hay nada por aquí Trofeos Mención de robótica Vale Ingenieros Vale Vale Munición de lanzallamas Joder Estoy chetadísimo De la munición de lanzallamas Madre de Dios Vale Una pelota aquí No tiene nada Vale Un cocodrilo Y aquí ¿Qué es esto? Ah, suplementos Que no sé Para qué sirven Los suplementos No sé Vale ¿Qué cojones? ¿Qué he hecho? Hostia Eh Mierda No quería hacer eso Espera Esto es el puto ático O sea A ver A ver A ver A ver A ver Oliver ha dejado de gritar Pero a veces escucho golpes Huele fatal Y una especie de zumo extraño Está goteando del techo En fin Como tenía tiempo He cambiado el mando A ver What The shit El ático es este Aquí está Oliver Me voy a la verga Uff No, no, no Oh, hostia Virgen Vale Cinta de vídeo importante Joder No, 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 no Joder Que susto me he pegado Carajo Vale ¿Qué es esto? Renovación de contrato Cliente Jack Baker Construcción Stremor Periodo de obras Instalación de la puerta Activada por sombra En el salón principal What? Una Ah, puerta por sombra En la que hemos hecho De la araña ¿Y esto? Modelo de escopeta Hacha de juguete ¿Qué coño es esto? Vale ¿Estás aquí? Dios Qué fucking mal rollo Fluido químico No tengo espacio Eh, mierda Eh, ¿qué hago? ¿No puedo combinar nada? No, no puedo combinar nada Vale, tengo aquí un fluido químico fuerte Que después cuando termine de guardar Vale, yo creo que hago esto Y lo grabo ¿Vale? Porque estoy un poco ya Tenso, ¿no? Esto de escapar de los homúnculos Me pone un poco así estresado Joder, una cosa de estas Vale Eh, hago un corte Que ya sabéis que soy muy malo Y cuando lo tenga Sigo ahí A tope Conseguido He tardado menos Solo la otra tarjeta No tengo espacio De verdad Eh, vale Quiero tirar esta mierda Eh, lo siento Pero por mucho que sea importante Me vale verga Vale He cogido esto Eh, tengo la llave Tengo un hacha Suplementos También lo voy a tirar A la verga Porque no se puede juntar con nada ¿No? Vale Suplementos A lo mejor luego me hacéis falta Pero Ahora mismo Os vais Un poquito a la shit ¿Vale? Digo, a lo mejor aparece ahora El hombre este Que está encerrado Y me destroza la vida Vale, fluido químico fuerte Eh, vale Tengo las dos tarjetas Voy a ir a la caravana Lo voy a guardar Y se va a acabar ¿Vale? Porque tengo un hacha de Vale Tengo el hacha de madera Y el hacha de escop Escopeta Que no sé La escopeta de madera Será para colocarla Por la escopeta rota Y el hacha de madera No tengo ni fucking idea Si alguien lo sabe Por favor que me lo comunique Vámonos 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 ¿Dónde están? ¿Dónde puto están? ¿No están? ¿No están? Corre 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 ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Corre! ¡Corre, carajo! Uf, digo Me tengo que cargar a los otros A ver No creo que es la que está Al lado de la caravana Eh, bueno Bueno chicos Voy a guardar Que tengo Os lo juro Parece que no No me ha asustado mucho Pero hay tensión ¡Hostia! Vale Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro Un momento ¡Holy fuck! ¡Holy fuck! ¡Holy fuck! ¡Corre, corre! Tierra, vale Vale Vamos a poner aquí Esto que no sé para qué es Esto que tampoco sé para lo que es Las dos tarjetas ¡La cinta de vídeo! Vale Voy a guardar ¿Cuánto llevo jugado? ¿Cuánto llevo? Vale, llevo 29 minutos Pongo la cinta de vídeo Y termino de jugar Que no sé Me invade la curiosidad Cumpleaños feliz What the fuck ¿Qué es esto? A ver Happy birthday ¿Pueden resolver el puzzle? Ah, por eso le dieron el puzzle A ver ¿Qué cojones? Eres un cabrón con suerte ¿Sabes? De hecho te envidio ¿Qué? ¿No me crees? ¿La alegría? No puedes fingirla Me ha llevado semanas conseguirlo Y por fin está listo Y es todo para ti Vamos, venga No seas así ¿Quién es él? Va a ser divertido Ya verás ¿En serio tengo que maniobrar con él? ¿Qué hago yo aquí? Una vela Uf, me da que esto va para más Y yo no puedo más tensión compañeros Bueno, lo dejamos aquí Que esta tensión es increíble Muchísimas gracias Sé que no he disparado ni nada Pero me habéis dicho que huya ¿No? Que lo el mate o no lo el mate Tampoco va a cambiar nada el juego Y creo que hemos avanzado bastante Teníamos las dos tarjetas Ahora estamos aquí con la vela Y nada Muchísimas gracias Ya sabéis por estar aquí un día más En Maral Red Y solo os pido 100 likes Para el siguiente capítulo Lo siento mucho Si no ha habido mucha acción Sin mucho susto Pero hemos avanzado bastante Y esto es parte del juego también Sin más dilación Hasta el siguiente vídeo No